Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a continuar con el tercer vídeo que tenemos dentro de la serie del audio digital que hemos iniciado recientemente. Y hoy tenemos aquí a dos personas. Elías, que ya le conocéis del vídeo anterior, que es un gran aficionado del audio digital, bueno, de la Hayen en general. Y Juni, representante de Silent Angel, una marca especializada en audio digital, que es la representante comercial en toda Europa, que ha venido a visitarnos aquí a Valladolid hoy. Bienvenida. Gracias. Y queremos que nos presentes un poco la serie de productos que incorporáis en vuestro catálogo y comentarnos un poco al respecto de todos ellos. Y, bueno, pues si queréis vamos ya directamente al grano, hablando, porque en el anterior vídeo os comentamos un poco los distintos elementos que había dentro del audio digital, la experiencia de Elías, de las mejoras en sonido que producía y de lo que servía a cada uno de los equipos. Y si os parece hoy, pues vamos a adentrarnos en detalle, un poquito más en detalle de cada uno de los elementos. Si te parece, Juni y Elías, empezamos con los streamers, la línea de streamers que tenéis. Aquí tenemos uno de ellos, que es uno nuevo que ha salido recientemente, que lo habéis sacado recientemente, que es el Munich MU. Entonces, explícanos un poco qué mejoras aporta este streamer y qué características principales tiene de cara a los oyentes. Pues este streamer que hemos sacado el año pasado y hasta ahora es uno de nuestros top ventas producto y tiene mucha mejora en comparación con el streamer anterior, que es M1, que es un streamer básico para los principantes. Si hay algo que lo digo mal en español, me corregís. Pues este, la caja es más grande, entonces da más espacio para la alimentación lineal que está adentro y también el módulo en sí. Cuando tiene más espacio, pues cada uno no se interfiere entre ellos. Y aquí, por detrás, se puede ver... Aquí tiene todas las conexiones, las entradas digitales que tiene y la salida analógica. Bueno, comentenos un poco, Juni, qué características principales tiene. Sí, las principales mejoras que hemos hecho es que tenemos una tierra aquí chapada en oro y una entrada de reloj externo, así como que da oportunidad para clientes, para usuarios que pueden mejorar... Más avanzados. Sí, su sistema, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente cuando quieren, cuando se aburren con su sistema de casa, con su equipo, se aburren y quieren mejorar, pero no saben cómo mejorar. A lo mejor va a una tienda y le recomienda cambiar un dispositivo entero, pero no es así. O sea, a veces no hace falta hacerlo. Entonces, nuestra marca lo que hacemos es como que tenemos muchos componentes, muchos accesorios para mejorar. Siempre se puede mejorar, por ejemplo, añadir un comodador, añadir un reloj externo o añadir tierra y eso es básicamente esto. Vale, he entendido. Por lo que has comentado, este streamer sería ya como un todo en uno, es decir, ya te podría valer para tener un sonido de alta fidelidad porque tiene su DAC, tiene su reloj y también se puede poner discos duros internos, SSD, de estado sólido. También se puede poner discos duros externos si tienes música descargada externamente y ya tendrías tanto la vía de streaming por Cobuz, por Tidal, por las plataformas que quieras usar y ya te podría servir para todo. Pero que si quieres refinarlo, mejorarlo, te podría valer el mismo dispositivo, pero le podrías poner un reloj externo que mejoraría la sincronía del sistema y el efecto jitter que nos comentaba Elías en el vídeo anterior y la posible latencia de la señal de audio que nos llega. Y luego también, si quieres, puedes mejorarlo con una fuente externa. Sí, sí, correcto. Con una fuente externa que también Elías nos comentó anteriormente que había notado una mejora brutal en su equipo con la fuente externa. Entonces, digamos que este es uno de los productos que tenéis que más venta tiene y que puede servir tanto para gente que se inicia en el mundillo como para gente más avanzada. Y luego, hablando un poco de otra fuente de audio, tenemos también este otro dispositivo que es un servidor de música. ¿Qué pesa un quintal? Pesa, sí, sí. De hecho, le voy cambiando de mano porque... Pesa mucho más de lo que aparenta. Pesa bastante. Me voy a apoyar con el codo. Es un servidor de música que puede hacer de streamer también. Sí, también. Digamos que cumple una función similar al streamer, pero su función básica es de servidor que puede ser utilizado como NAS o almacenamiento interno de música. Sí. Entonces, ¿también tiene DAC? Ah, no, este no tiene DAC. Ah, perdón, este no tiene DAC. Vale, este no tiene DAC. Vale, entonces para DAC tendrías que utilizar el del streamer. Entonces, coméntanos un poco en este dispositivo qué mejoras aportan respecto a tener, por ejemplo, un streamer. Pues como ha comentado Eli en el vídeo anterior, que cuando se escucha con un ordenador, el ordenador está muy ocupado porque hace muchas cosas. a la vez. Entonces, suena, pero no suena tan bien. Entonces, nuestro fundador de la marca empezó, era un audiófilo y sabe mucho, tiene un background de IT y entonces empezó a diseñar ordenadores como núcleos, servidores como este y se dio cuenta un poco de... Sí, se dio cuenta que los signos digitales son muy sensibles. Entonces, diseñamos esto que es solo para reproducir música y es su única función. Y este, en comparación con el nuevo, el primer producto Z1 que tenemos, es que es una versión más compacta y tiene una entrada de reloj de 10 MHz también para poder hacer una mejora, si quiere y también chapado en oro. No sé si tiene tierra. Este no tiene tierra. No, no tiene tierra. Sí, pero en otro modelo más avanzado que es Z1 Plus tiene tierra. Chapada en oro. Sí, 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 sí. Y este es switch porque todos nuestros productos tienen un reloj interno y hay un como para apagar... Un switch para utilizar el interno o uno externo que le pongas como maestro. Sí, sí, sí. Lo que hablábamos anteriormente en el vídeo anterior de la importancia también de tener un reloj maestro que sincronice los relojes de todos los productos. Correcto. Fíjate, sobre este dispositivo que estáis hablando porque yo aquí lo que sí puedo aportar es porque he tenido la experiencia de pasar por el paso intermedio. Arriba el momento que dije, vale, quiero tener la música digital, no quiero tener CDs, pero tengo que almacenarlos en algún sitio. Si no es un formato físico que es el propio CD, tiene que ser algún tipo de disco duro. Pues yo me compré un NAS, un Synology, que es un NAS que se utiliza para almacenamiento de datos de todo tipo. Para empresas, vídeos, fotos, música, para almacenar todo tipo de datos. ¿Qué ocurre? Que no deja de ser como un ordenador que se utiliza para almacén de datos. Vale, esto, yo a mí, en mi lenguaje más burdo, es un almacén. Es un almacén de música. Sí. Pero específico para audio. Correcto. Pero eso que estabas diciendo ahora mismo marca muchísimo la diferencia. Yo de escuchar la música almacenada, porque he hecho las pruebas, en mi NAS Synology, que es para todo, y en uno de estos dispositivos, la diferencia es brutal. es brutal. La sonida, o sea, el sonido, la música suena mucho más analógica, mucho más natural, mucho más nítida, mucho más limpia, sin asperezas, sin ese ruido digital que solemos siempre asociar a los primeros CDs cuando los oyamos en los años 70 o los años 80, esto lo elimina totalmente. O sea, que es un almacén, pero un almacén que trata la señal digital y la música de una forma muy delicada. Para mí es esencial, para mí es un salto es un salto brutal. Que no es un servidor cualquiera como el que utilizas para tu almacenamiento de datos en casa que lo tienes para todo tipo de... Es un servidor de música específico para audio. Si a alguien se le ocurre... Con toda la limpieza que... Ahí está. Si a alguien se le ocurre decirme, voy a comprar uno de estos como el que decía yo, un NAS normal y así lo utilizo para música y lo utilizo para vídeos y para fotos y como sea me cubre todo, la respuesta es sí. Sí. Pero la calidad de la música que tú vas a reproducir cambia una barbaridad. La experiencia de Elías que siempre nos viene bien. Y luego, Juni, aparte de estos dos dispositivos que son ahora los únicos que tenemos aquí, tenéis... Antes hablábamos en un vídeo anterior hablábamos de Switch. Explícanos un poco los modelos de Switch que tenéis y la mejora que tiene porque tenéis varios modelos de Switch, las mejoras que tienen desde el de tope de gama respecto al Switch de inicio, que creo que es el modelo Bone, ¿verdad? Sí, modelo Bone. Pues nuestro primer Switch y también de momento el más popular es el N8. Es nuestro primer producto que se ha vendido en Europa. Y... Es top ventas, ¿no? Sí, top ventas, sí. Es así, pequeño, negro. Y la verdad es que mucha gente dice que es feo. Y de hecho, nuestro primer cliente lo vio y dice, ¿qué es esta caja? Está fea. Y lo esconde detrás de todo, pero una vez lo conecta y dice que, wow, hace un cambio brutal. Sí, porque como ya hemos comentado que los Switch sí que hace hace gran trabajo. Es como podemos imaginarlo como un filtro de agua. Si el agua es sucia, pues filtrarlo, pues sale agua limpio. Y mucha gente compra un Switch N8 y lo compra dos y lo usa juntos con dos Switches y es mejor que usar solo uno. Doble limpieza, doble filtro. Sí, sí. Hay gente que usa hasta cuatro o cinco. Siempre se puede mejorar añadiendo dos, tres Switches, etc. Y luego tenemos otro modelo más avanzado que es N8 Pro y N8 Pro tiene dos modelos. Uno es con reloj externo y otro es sin reloj externo. Y este modelo es recomendable para la gente que quiere, que ya tiene un N8 y quiere una mejora, pero no tiene tanto presupuesto para comprar nuestro NX que es el Switch más avanzado, el top que tenemos ahora. Y el NX es el mejor porque la caja es más grande como he comentado en el streamer aquí. Cuando la caja es más grande pues tiene cada pues alimentación lineal y el módulo tiene más espacio y no se interfieren y entre los puertos hay más espacio y allí tampoco se interfieren tampoco hay se puede reducir las las interferencias electromagnéticas entre distintas. Eso y chapado en oro y también hay un switch para apagar la luz de los puertos sí porque cuando hay electricidad también se afecta el sonido y también tiene como N8 Pro tiene una opción de conectar un reloj externo de 25 MHz y de momento un reloj de 25 MHz es el único que hay en esta industria porque 10 MHz es el estándar estándar sí es el estándar y pero nosotros hemos hecho muchas pruebas muchos tests y nos hemos dado cuenta que el dato de 25 es como mejor perfecto para para el audio es otra evolución para el uso de audio otra evolución respecto al otro que mejora sí ya hemos visto que el switch es muy importante nos ha quedado bastante claro que el switch se hace de barrera y hace una limpieza y filtrado brutal sobre el resto del equipo de audio y luego tenéis otros dos tipos de dispositivos hemos hablado de streamers de los servidores de música de ahora hemos hablado del tema de los switch ahora vamos a hablar del tema de los relojes porque tenéis relojes específicos de audio explícanos un poco pues lo mismo aunque ya hemos anteriormente hemos hablado de la función que hace el reloj por el tema del efecto del jitter y demás explícanos un poco también qué aportaría qué modelos hay y qué un poquito qué aportan de momento mismo de momento el único modelo de reloj que tenemos es el GX pero y tiene cuatro salidas dos de 25 MHz y dos de 10 y pero en futuro este año vamos a lanzar dos modelos más de un reloj más como este tamaño y solo es sería solo un reloj de 10 MHz o de 25 para la gente que a lo mejor solo necesita una una entrada y y no tiene que comprar el GX que es grande y tiene cuatro salidas no a lo mejor no usa uno no usa ya vale vale el tema de los relojes que se puede utilizar como nos comentó Elías en un anterior vídeo como reloj maestro para ir ya es como llegar al tope de de perfeccionar tu sistema de audio digital si fíjate lo que decía ella que estaba comentando ahora que hay gente que se compra uno dos tres que cuando lo estás oyendo dices bueno eso es gente deliciosa o sea si ya tiene uno y funciona para qué va a meter un segundo un tercero un cuarto y yo doy fe que también eso funciona porque yo no tengo cuatro switches ni cuatro relojes de estos pero cada dispositivo de los que tengo que están en la cadena tiene su clock y va mejorando y cuando quitas uno empeora y cuando lo vuelves a poner mejora el resultado final por eso que por lo que sea la mejora es acumulativa o sea se va acumulando una tras otra un colador en un grifo y luego debajo pones otro 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 y cada vez y al final dices eso es que cada vez sea más fino o sea que el colador sea más fino pues al final quitas primero las impurezas grandes y vas disminuyendo hasta que vas ya a las micropartículas pues es así es una sensación ya te digo yo desde mi perspectiva no técnica simplemente de oído es lo que se percibe y cada vez y con esas mejores y con con ir añadiendo esos dispositivos y esos clocks lo que vas notando es como el sonido se hace más natural o sea es eso oyes mucho más las microinformaciones elimina ruido que yo creo que es eso elimina ruido y oyes mucho más las microinformaciones y ganas el espacio ganas esa sensación de 3D que te da un buen plato la verdad que el oído al final es el que da la última palabra es el que dice esto realmente ha mejorado vale y yo creo que ya por último vamos a abordar el otro tipo de dispositivos que también tenéis en vuestro catálogo que es el tema de las fuentes de energía que también hablamos en el anterior vídeo de la importancia que aportan al sistema hablanos un poco del modelo que tenéis de fuente de energía y realmente que es lo que aporta técnicamente y en sonido tenemos un modelo más básico que se llama F1 está bien para la gente que quiere probarlo y luego tenemos el segundo modelo que es el F2 y está no es el más avanzado porque ahora mismo en verano vamos a lanzar uno que se llama FX es el mejor de todos porque una mejora más brutal que hemos hecho este año es que en vez de dos puertos para alimentar perdón en vez de un puerto para alimentar energía hay otro puerto se llama SENS que se puede detectar la o la el aparato que está en operación porque cuando conectas cuando un aparato se conecta con otro el voltaje puede subir o bajar y pues el puerto va detectando cuál es el que está conectado y el que no sí y puede detectar si ese voltaje sube o baja y automáticamente adapta con este voltaje para dar la energía como plano como estable lineal sí sí entonces puede como como estabilizar el voltaje y es mejor sí para el sonido para el sonido es mejor al final son la verdad que el que se quiera complicar un poco complicar pero mejorar a la vez es decir se complica en cuanto a dispositivos que va a parecer que puede tener ahí claro estamos hablando de hasta seis elementos podríamos tener desde desde el switch pasando por el streamer pasando por el servidor de música que se podrían utilizar uno como streamer y otro como servidor local luego el DAC luego podría haber un reloj externo al DAC y luego un reloj maestro para todos es decir podríamos tener seis siete dispositivos y la fuente conmutada o sea la fuente de energía quiero decir que al final se complica mucho la cosa incluso los switch que comentabas anteriormente podrías tener hasta varios que utilizan como de barrera y vas poniendo una barrera sobre otra bueno pues yo creo que ya nos has hablado un poco de todos los dispositivos que sepáis que Shilena o Shinchin Yen Angel es una marca que acabamos de incorporar también a nuestro porfolio de Lyric Audio entonces estos dispositivos los tendréis a vuestra disposición también los tendremos aquí en nuestro showroom de Valladolid para que los podáis escuchar ver tocar apreciar y también ver las mejoras sonoras que podrían aportar Dani sabes una cosa cuando lo vean y cuando lo toquen van a notar algo que también creo que no lo hemos comentado ni anteriormente ni ahora es la solidez del chasis y los pies que incorporan porque hay algo que también es muy crítico para la señal digital son las vibraciones hay que evitarlas a toda la costa como no lo tengas en un buen stand y como no tengo algunos pies y como la caja no sea inerte se nota muchísimo en el sonido se nota mucho también en el sonido entonces claro fíjate que pies tiene los pies macizos con agua por abajo sí tiene una goma una goma antivibración es como un elastómero para evitar las vibraciones efectivamente sí es muy sensible la señal de audio muchísimo muchísimo por eso que me he fijado que estos dispositivos pues lo tienen tanto los materiales que se utilizan como los pies que utilizan que eso es crítico también si tú quieres aislar bien el dispositivo de las vibraciones ya no solo físicas sino de ambiente eso es esencial y ha visto que estos aparatos lo tienen además pues bueno el diseño es un diseño moderno es un diseño un mecanizado muy bien muy bien terminado pesan que pesan bastante que yo he estado con ellos aquí un buen rato y la verdad que que se nota mucho y bueno la verdad que vamos que no se le puede poner ninguna pega en cuanto a la fabricación y al diseño de los equipos entonces yo creo que bueno con esto podemos dar por terminado puedo añadir una cosa aparte de lo de vibración todos nuestros shashis está diseñado para como reducir el calor y todos no tienen ventilación porque creemos que ventilación puede reducir puede haber ruido entonces todo nuestro producto está diseñado para que esté silencio como silent de ahí viene un poco el emblema de la marca sí que los chasis están diseñados para evitar cualquier tipo de agente externo a la claca y a todo lo que lleve internamente para que no afecte nada al sonido vale pues muy bien muy buena aportación aquí de Juni bueno pues yo creo que con esto nos despedimos agradecer tanto a Elías nuevamente como a Juni en representación de Silent Angel su asistencia su cordialidad y su conocimiento en esta materia entonces bueno nos despedimos muchas gracias por seguir nuestro canal hasta la próxima y un abrazo a todos gracias